Sigue la pista, me vas a encontrar, ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal, tú me quieres descubrir Ya tú eras de la mitad, sube el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más, pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G 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 Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores Que me llegue al cine, que me robe un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Y sepa escoger, sepa decidir Si anda con Shakira, Jiro o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero aquí En el punto G En el punto G En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Boop a todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando una rica mamacita Que le baje y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la cariña Sepa escoger, sepa decidir Se anda con Shakira, Jiro o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G Punto G Tú gritándome En el punto G ¿Qué? En el punto G En el punto G Punto G Tú gritándome Tando, tando, tando ¿Qué? Hasta que me encuentres, pero ahí Amigos de la infancia, pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, 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 eh Tú gritándome Eh, eh, eh Tando, tando Eh, eh, eh Pando, pando Lera Punto G Eh, eh, eh Tú gritándome Eh, eh, eh Tando, tando Eh, eh Pando, pando Lera Ponte éramos desconocidos, pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Yeah, ese culito me pide que lo estré Yeah, no me olvido del perreíto en el maíz Yeah, no necesitas que ninguna le enseñe Neri Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toque el punto Eh, eh, eh Tú gritándome Eh, eh Pando, tándote Eh, eh Pando, pando Lera Punto Eh, eh, eh Tú gritándome Eh, eh Pando, tándote Eh, eh Pando, pando Lera Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Tancho tu cara y tu lado La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto G soy yo Tó más sereada Oye, a más solita se mata Tó más sereada La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto G soy yo Tó más sereada Oye, a más solita se mata La bebecita sabe que no hay nadie como yo